Los accidentes de tránsito en Nicaragua se cobraron la vida de 13 personas en la última semana. Además, las autoridades contabilizan 839 colisiones y 22 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, se disminuyó en una persona fallecida, en 23 los lesionados y en 113 las colisiones. En 141 municipios del país, 92% no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 839 colisiones, resultaron 13 personas fallecidas y 22 personas lesionadas en la semana. De las 13 personas fallecidas, 9 fueron conductores y estos eran conductores de motocicleta. Dos pasajeros, dos peatones. Las causas principales por las que fallecieron en los accidentes, 11 fueron por estado de ebridad, uno por exceso de velocidad y uno por invasión de carril. Seguimos con las recomendaciones a la población usuaria de la vía, llámese peatón, conductor o pasajero, de que la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si maneja, no tome, conduzca con responsabilidad. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar con actitud responsable y prudente conduciendo en la vía pública. Las autoridades de tránsito nacional aplicaron 8.161 multas a conductores. Y se aplicaron 1.042 pruebas de alcoholemia a conductores. Con respecto a lo que es la aplicación del Plan de Emergencia Vial en carretera, nosotros aplicamos en 74 tramos de carretera, 587 puntos, ¿verdad? Ahí nosotros controlamos e hicimos 5.991 inspecciones a vehículos, entre automóviles, motocicletas, camionetas, camiones, autobuses, ¿verdad? En donde estábamos realizando los tramos de carreteras cubiertas. Se aplicaron 8.161 multas, principalmente a las que están relacionadas a las causas que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril, aventajar en línea continua. Se ocuparon 192 vehículos a conductores en estado de embriaguez y sin documentación. 183 motocicletas, 8 automóviles y una camioneta. 45 conductores de motocicletas fueron trasladados a unidades policiales por conducir en estado de embriaguez. Se entregaron posteriormente a sus familiares las motocicletas. Y 1.433 fueron multados por conducir sin casco de protección. Para Noticias 12, Luisa Centeno.